¿Qué tal amigos? Excelente tarde para todos. Es tiempo de los deportes y arrancamos con noticias del equipo de casa porque en estos momentos los cholos de Tijuana se están enfrentando a los jaguares de Chiapas en el inicio de la jornada 7 del fútbol mexicano. El resultado al instante recuerda unirradioinforma.com sección deportes. El día de mañana continuó la jornada con el partido entre el América ante el Toluca. Gran partido sin duda uno de los más atractivos de la jornada 7. Después Tigres se va a enfrentar a Santos Laguna, Pachuca ante el Cruz Azul, León a ver si esta vez ya puede conseguir la victoria ante el equipo de San Luis. Atlas por su parte termina la jornada sabatina ante Monterrey. Ya para el domingo Pumas recibe a Morelia, Puebla se enfrenta a la Chivas y cierra con el Atlante ante los Gallos Blancos del Querétaro que les urge sacar los tres puntos. En otras cosas el día de mañana se presenta una gran función de box en el Auditorio Municipal. Pausto Gutiérrez pelea por el campeonato mundial Super Gallo Alejandro Alex López ante Jonathan Momo Romero y también Hansel Tornadito Martínez ante Alejandro Lacobrita González. Vamos a escuchar al tijuanense Alex López así como al campeón Momo Romero. Oye, orgullosamente tijuanense Cañón del Johnson, ¿ya estás listo para esta pelea? Sí, ya estamos listos, ya nada más estamos esperando el pesaje, ya estamos en el límite de los Super Gallos, listos para pelear mañana y obtener el campeonato del mundo. Es una gran oportunidad la que mi promotor me trajo aquí, la pelea de campeonato del mundo aquí en Tijuana ante mi gente, ante un peleador duro o invicto, pero por eso entrenamos muy fuerte estas dos semanas para conseguir ese título aquí en Tijuana. Es un peleador muy fuerte, es un peleador muy fuerte, le gusta el boxeo igual que a mí, sé que la pelea va a ser de mucha estrategia y va a ganar el que cometa menos errores. Bueno sí, un saludo para Unirradio Deportes primero que todo y sí, ya se pasó lo más importante, la revisión, con el peso nunca he tenido problema, por eso no hablo que es lo más importante y ya listo para pesarnos. ¿Qué sabes de tu rival Alex López? Es un gran boxeador, un boxeador con muchas cualidades, un boxeador que pelea para atrás, un boxeador que está en su casa, al cual tengo que truncarle el camino y contento por venir a ganar aquí a Tijuana. Continuamos con la estrella paralímpica, Oscar Pistorius que se tapó el rostro con las manos y sollozó el día de hoy en la corte, mientras la fiscalía anunció que lo acusará de asesinato premeditado por la muerte de su novia modelo. La fiscalía erradicó un cargo de asesinato en el tribunal de Pretoria por la muerte de Riva Stipkamp, una modelo y participante en un reality show. La mujer de 30 años recibió varios disparos y falleció en la casa de Pistorius el jueves por la mañana, así como lo comentábamos el día de ayer, lamentable cuatro disparos en el cuerpo de la mujer. El fiscal Jerry Neal dijo el día de hoy en corte que el caso fue asesinato premeditado y agregó que la fiscalía erradicará esta acusación más grave. Todo lo que quieras saber sobre tu deporte favorito recuerda unirradioinforma.com sección deportes. Yo soy Samuel López, que tengan un excelente fin de semana.